El Consejo Superior de la Empresa Privada emitió un comunicado donde insiste a las autoridades del gobierno de Nicaragua que para superar la crisis económica que se ha experimentado desde abril de 2018, la solución pasa por resolver la crisis sociopolítica. Además, insisten en un acuerdo de nación que garantice la liberación de los presos políticos. También hacen referencia de que es necesario la revisión de la Ley 987 de Reformas y Adiciones a la Ley de Concertación Tributaria, puesto que está generando los siguientes impactos negativos para las empresas. 1. La descapitalización acelerada de las empresas con el pago mínimo definitivo a cuenta del IR anual que se incrementó al 2% para medianas empresas y 3% para las grandes empresas, combinando con el incremento de las cotizaciones al INSS, generando además que las empresas podrían tener un efecto confiscatorio al grabar su patrimonio. También señalan que han perdido competitividad en la agroindustria, la industria agroexportadora, así como los productores agropecuarios y de la micro y pequeña empresa industrial, al grabarse sus importaciones y compras locales de bienes de capital, bienes intermedios, equipos, partes y repuestos, materia prima e insumos, aumentaron sus costos de producción y redujeron sus márgenes de ganancia. Otro de los efectos negativos es el régimen de exenciones y exoneraciones del sector agropecuario, puesto que se redujo considerablemente la cantidad de bienes exentos del IVA y se eliminaron las exenciones del Impuesto Selectivo al Consumo. Además, se implementó un nuevo complejo procedimiento de exoneraciones de aplicación arbitraria, inaccesible para pequeños y medianos productores agropecuarios. Por otro lado, hacen referencia al estancamiento de la producción nacional. Al grabarse con IVA los insumos de la producción nacional, se ha afectado al consumidor final, se ha reducido la demanda de estos y, en consecuencia, se ha contraído el crecimiento industrial. También resaltan el deterioro del nivel de vida de la población, puesto que el conjunto de medidas tributarias aprobadas ha afectado en forma transversal la capacidad de la población para tener acceso a bienes básicos de consumo, al grabar en forma directa e indirecta todo el proceso productivo hasta llegar al consumidor final, a quien se le ha reducido su capacidad de compra de bienes de primera necesidad. Por otro lado, subrayan la inseguridad jurídica con la que las empresas están lidiando debido a cambios en el marco normativo y reglas del juego de las instituciones administradoras de tributos, creando un ambiente de inseguridad que obstaculiza el desarrollo normal de las actividades empresariales y desestimula las inversiones. Piden además el ajuste al monto mínimo exento del IR de rentas del trabajo al costo anual de la canasta básica para proteger el salario de los trabajadores y estimular un mayor nivel de consumo para contribuir a reducir la pobreza. Marcos Medina, Noticias 12.